Hola, muy buenas. Os voy a hablar sobre un sitio que he descubierto para conseguir intercambio de visitas gratis para tus vídeos de YouTube. Es una plataforma que estoy probando a ver qué tal resulta. Es muy sencilla y gratis y posiblemente funcione. Es una buena forma de conseguir visitas de además de 50 segundos para tus vídeos de YouTube a cuenta de subirlas en una especie de top. Entonces esta es la página, se llama tráficoyoutube.com y bueno, como veis es una página montada sobre un script muy sencilla en la que se ven todos los vídeos que hay aquí pues en el orden de entrada. Aquí pues cada vez que utilizas la opción de subir mi vídeo, pues como veréis, el vídeo aparecerá aquí en el primer lugar. Y luego según otros usuarios van agregando sus vídeos, tu vídeo va bajando. Entonces tienes varias opciones, ¿no? Una es cuando registras la primera vez tu vídeo y la segunda es cuando ya tienes, como en este caso, ya tengo estos vídeos en la plataforma y quiero subir algunos de los que he agregado anteriormente. Ahora mismo voy a agregar uno nuevo para que veáis cómo funciona. Vais aquí a subir mi vídeo. Ah, bueno, por cierto, es que estoy un poco despistado sobre esto. Esto que veis aquí, 302C, son unas moneditas y subir el vídeo cuesta 10. ¿Y cómo se consiguen las monedas? Pues bueno, aquí hay una opción de comprar que no funciona. Le das a comprar y no hay forma de comprarlas. Pero la única forma que hay de subir, bueno, de subir el vídeo, no, de conseguir puntos, es visualizando los vídeos de OBS durante 50 segundos y haciendo un capture. Vamos a verlo. Este es el caso. Aquí veis cómo funciona el vídeo. Y empieza a contar 53, 52, marcha atrás de 50 segundos. Voy a pausar hasta cuando faltan solo 2 o 3 segundos para completar el capture y mostraros el proceso completo, pero sin aburrirnos. Aquí durante 50 segundos mirando lo mismo. Bueno, ahora faltan 5, 4, 3, 2, 1 segundos y aparecerá el capture. Aquí lo tenemos, el típico capture de recapture, pesadito, de las cascadas y todas estas cosas que nos conocemos. Verificamos. Verificamos. Y listo. He ganado dos créditos y aquí los tengo reflejados. Voy a ver otro vídeo. Este. Le damos. Y ahora lo pauso hasta el final. Pues bueno, activamos de nuevo. Le he quitado el volumen al vídeo. nuevo captcha. Eh... Vale. Imágenes de escaparates. También muy clásico. Ya le he ganado otros dos. Tengo 306. Vamos a ver otro vídeo. Ah, este ya lo vi. Se ve que uno solo se puede ver el vídeo uno de cada vez. Pues bueno, ya he visto unos cuantos. Ya habéis visto que por cada uno me da dos monedas. Aquí me han sumado. Y por cada 5 vídeos que veas, pues son 10 monedas que te permiten o agregar un vídeo nuevo o subir alguno que ya tengas agregado. Vamos a subir un vídeo nuevo. Vamos a ver... El idioma... Y la URL del vídeo que ya tenía por ahí copiado. Le doy a subir. Está tardando un poquito en cargar. Y aquí lo tenemos. ¿Veis? Tengo mi vídeo puesto de primero. Me ha descontado 10 puntos. Y bueno... Y ahora debería aparecer aquí este vídeo. Mirad, que incluso lo tengo dos veces. Porque la primera... A veces es que tarda un poco en reflejar los cambios. Y a la primera pensé que no me lo había... Que no me lo había subido. Pues sí, ya lo tengo aquí subido. Bueno, da igual. No es muy importante. Y esta es la otra fórmula. Es una pena porque acabo de subir este. Hace un nada. Pero bueno, como esto es para una prueba y tampoco pierdo demasiado, os voy a demostrar cómo subo otro vídeo de los que ya tengo agregados anteriormente. A ver, cuál es el que más rabia me da... A ver, a ver, a ver... Pues... Pues, pues, pues... Esto. Y ahora me voy a echar el anuncio. Felicidades. Ahora el vídeo se encuentra el primero. Ok. Y aquí lo tengo de primero. Y el otro ya me lo ha bajado para aquí. ¿Qué pasa? Que puedes añadir un montón de vídeos aquí. Es decir, este, 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 este... Este y este... Son todos míos. Son vídeos que he agregado yo al sistema. Son los vídeos que tengo aquí. Y ahora los puedo subir en cualquier momento. Se trata de ir viendo vídeos de otra gente. Eh... Generando monedas. Y esas monedas... Eh... Utilizarlas en agregar un vídeo y subirlo la primera vez. O luego subir el resto de vídeos que ya tienes agregados. Cuando tú quieras, eh... Promocionarlo o tenerlo ahí en... En portada, ¿no? En el primer puesto. Ya veis que es muy sencillo. No hay casi nada que hacer. Y casi sobraba el vídeo para explicarlo. Pero siempre ayuda. Y bueno, entonces con esto ya me despido de vosotros. Y ya nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video